Hoy vamos a estar hablando de los hipoporos, o sea, de los pez espada de agua dulce o tropicales. Estos son originarios de Centroamérica y de la parte sur de los Estados Unidos. Espec Colombia los saluda. Estos son pececitos vivíparos, o sea, que se reproducen por medio de, o dan las crías vivas, así como los gupis y como los platis, como las molis. Es de la misma forma de reproducción. Hay que tener en cuenta que se les llama cola de espadas porque cuando crecen, tienen su ya edad adulta, a los machos les sale una, en la parte inferior de la letra caudal, una, como una espada de, una especie de espada, y por eso se les llama cola de espada o pez espada, como le dicen a algunos. Los machos se diferencian de las hembras, es porque los machos tienen la espada, pero hay una particularidad en estos animales, en estos pececitos, es que las hembras pueden llegar a cambiarse en machos. Cuando, en un momento dado, si solo ponemos hembras, espadas en un acuario, con el tiempo va a resultar que una de ellas cambia de género y se convierte en un macho para así que se sigan reproduciendo. El macho también tiene, fuera de tener la cola de espada, tiene gonopodio, que es el que introduce para que haya la ovulación y la fecundación en el vientre o en el, de la hembrita. Los machos son más pequeños que las hembras, generalmente llegan a medir en el hábitat natural hasta 15 centímetros, pero los acuarios miden más o menos de 10 a 12 centímetros, tienen una vida más o menos de 3 a 4, hasta 5 años, si están en buenas condiciones de agua y una buena alimentación, pueden llegar a vivir hasta 5 años en nuestros acuarios. Este animalito también deben ser, sirven para, conviven con otros pececitos como guppies, como en acuarios comunitarios, es bueno para ellos. Un pH de 7.5 a 7.6 o desde 7 en adelante puede servir para nuestras espadas. Debe ser un acuario grande, no debe ser pequeñito porque para poder tener, digamos, para cada 3 o 4 hembritas debe haber un macho porque ellos se pelean por las hembras y si tenemos solamente igual cantidad de machos y igual cantidad de hembras, pues va a haber un problema en el acuario y va a ser difícil y se van a matar en los machitos unos a otros. Entonces, se debe tener un machito por cada 3 o 4 o 5 hembritas, solo un machito. El acuario debe ser más o menos de 100 litros que tengan vegetación. En el momento de la reproducción, cuando se reproduzcan, los pececitos deben tener donde abrigarse y generalmente si los podemos sacar a la hembrita y poner un acuario aparte, después de que nazcan, se deben sacar a otro acuario y se dejan crecer y después se meten en el acuario comunitario. Sus alimentaciones son homívoros, o sea que pueden comer de todo, necesitan una dieta vegetal, carnívora y como son homívoros, necesitan que se les dé de vez en cuando vegetales también porque ellos comen vegetales. Generalmente se debe sacar la hembrita y ponerla aparte porque usan parideras pero esas estresas ni se mueren si las meten en parideras. Cuando una hembrita está embarazada es porque el vientre se abulta y se diferencia fácilmente de las demás porque es el vientre más abultado. Dura en la reproducción más o menos de un mes a un mes y medio en la cría después de que es fecundada por el macho, entonces da al mes o un mes y medio a una temperatura de 27 grados va a dar cría. Cuando el vientre nacen entonces ya comen, comen en polvo a su alimentación, aunque es homívoro también se les puede dar alimento vivo, artemia, se les puede dar lombrices de tubifes pero que aunque yo no recomiendo mucho el tubifes porque si lo sacan del río lo descontaminan pero aún así van a crear muchos parásitos en el animal y es posible que se nos muera por comer, con todo el fe es que no esté bien limpio. Comen artemia, comen larvas de zancudo, también los micro gusanos de la vena, entonces se les puede dar alimento vivo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que mantenerlos siempre tapados porque ellos suelen saltar y entonces se van a salir de nuestros acuarios. Y entonces no queremos que eso pase, entonces debemos mantenerlos generalmente tapados. Otra cosa de nuestros peces es que estos peces también se pueden combinar con los platis. Los platis no son de la misma familia pero se reproducen y nacen entre la combinación de los platis y los hipoporos o con la espada se mezclan y por eso hay que hay diferentes colores. Hay blancos, rojos, casi totalmente negros, verdes que son los de la naturaleza y hay diferentes, hay albinos, o sea de ojos rojos y hay una gran variedad de colores en estos peces. También existen dos tipos de aletas cortas, los normales y con aletas cola de lira o lo llaman de velo también que son, que tienen las aletas mucho más grandes y hay algunas variedades que tienen la aleta dorsal en diferentes formas en cuanto a la aleta dorsal. También hemos hecho la ficha técnica en nuestro canal, hay una ficha técnica sobre también la cola de espada. También ahí hemos hecho videos sobre los alimentos. Bueno, muchas gracias y esperamos que este video les guste y que si tiene para empezar es un buen pececito para comenzar este hobby de la acuarófila. Muchas gracias, Dios les bendiga. Eso es todo por hoy. No olviden darle me gusta, comentar, suscribirse si no se ha suscrito y darle clic a la campanita para que le avise que hemos subido un nuevo video. Agregamos un video y una lista de reproducción que le pueda interesar. Además le dejamos nuestras redes sociales. Dios les bendiga y gracias.